Henry Martin que se ubica en la mejor posición de partida a su izquierda Ponce de León es ubicado por los auxiliares de la ATC 2000 Ponce debe acomodarse dentro del cajón de salida la cámara del Pato Silva que nos muestra la partida se demoró un poquitito más de lo habitual esta largada se estaba acomodando en el fondo Tito Besone comienzan a acelerar los motores los equipos que miran atentamente el semáforo se ponen verde, hasta aquí todo normal con Martin y Ponce de León que se van en la punta seguidos por Gabriel Furlan que largaba tercero y el Pato Silva que ya trataba de avanzar Furlan que intenta por adentro de milagro no pisa el pasto y podía haber ocurrido algún lío el primero de ellos, Bugliotti, se pasa de largo lo vemos de otra cámara de fondo las tribunas del autódromo Oscar Alfredo Galvez totalmente colmadas Bugliotti después volvería a la carrera pero se viene el segundo incidente en la curva de la confitería se tocaban Cacá Bueno y el Chiqui García realmente tengo que pedir disculpas al Chiqui porque lo pegué mal pero no fue la intención yo hasta frené antes que él pero cuando frenémos todos juntos tenía cuatro autos a la par, tres autos a la par y me tocaron y yo frené con dos ruedas al asfalto y dos al pasto y no frené de un trompo y yo la agajé dando trompo yo tanto que la agajé con la cola Cacá te pide disculpas, dice que lo tocaron y no te pudo evitar no, mirá, está bien, yo la verdad que no sé quién fue el que me tocó sé que en la curva de la confitería me pegaron muy fuerte hice dos, tres trompos, ahí me fui muy fuerte afuera Ponce de León primero, Henry Martín segundo tercero aparecía Omar Martínez cuarto Furlan y quinto el Pato Silva sexto el Flaco Traverso detrás Tuero Flaqué, Peón el Peulló de Emiliano Espataro la recta principal después de haber transitado la primera vuelta la imagen nos muestra a un tranquilo Ponce de León en la punta otra vez la curva de la confitería este es el Mitsubishi de Furlan que nos muestra la cola de Omar Martínez segundo incidente de la jornada entre Giorgi y Derfler ¿qué pasó Jorjito con Derfler? una lástima porque era la segunda vuelta y bueno, se pasó en la curva de la confitería me pegó, me fui afuera y se paró el auto el paragolpe colgando de Cacabueno aparece la señalización debe pasar por boxes para retirar ese elemento que podría complicar al resto Ponce de León en punta segundo Martín tercero el Gurí Martínez cuarto Furlan y quinto Silva en ese orden en la horquilla Traverso peleando con Flaqué y este es Furlan que lleva la cámara de Carburando a bordo que nos muestra como ya comenzaba a pelear con el Gurí Martínez a quien no podía superar van rumbo a la curva de la confitería y vamos a ver como Martínez pisa el freno la penalización para Gabriel Ponce de León por la alargada se adelantó Gabriel Ponce de León saltó a las primeras posiciones pero alargaba segundo Ponce se habrá movido del cajón profe si Javier se habrá movido no nos dio la sensación visualmente pero bueno justamente el estreno de los sensores por ahí ha permitido tener la certeza de que se puede haber movido antes ¿sabe Gabriel que tiene que penalizar Orestito? ahora le van a marcar creo ahí se va a enterar ¿informaron algo por qué? si no por el adelantamiento mientras Furlan ya comienza a molestarle el gurí le mostró el auto por adentro y ahora lo hizo por afuera vemos la penalización de Cacahueno no es penalización ingresa a Boxes para reparar el paragolpe tal cual rezaba la bandera que le mostraba la gente de la sede a Ponce de León que va a Boxes este sí va a penalizar por haberse adelantado en la alargada hereda la punta Henry Martin hasta aquí nada hacía sospechar que también él debería penalizar por adelantarse en la partida Ponce de León que pasa a mayor velocidad por Boxes y va a tener que pasar nuevamente la penalización nos mostraba que Derfler tenía que ir a Boxes y Furlan peleando con el gurí Martínez pareciera que pelearan por algo más que una posición en una carrera de automovilismo vamos a ver la alargada la televisión nos va a mostrar que sí se adelantaron Ponce y Martin para nosotros se ve bien en la alargada que se adelanta más Henry que Ponce y Alberto Scaracini fue por lo mismo que vos por lo mismo bien Mario D'Angelo y Alberto Scaracini ya conversaron con el comisariato deportivo atentos están los hombres de equipo cuando se va a golpear y se golpeó no más a ver la reiteración viene Derfler viene Georgi y va a ser con Georgi no más se van a aplaudir se tocaron no le aflojó Jorge claro y allí fue Derfler Marinho Marinho uy qué buen paso de Marinho si en la curva de Ascari me parece que es el lugar más rápido de la pista es el único sector difícil justamente en este circuito en realidad es una cosa entre Eduardo Feijó que es el concurrente del auto y yo nos pareció en la filmación que realmente se movía el auto de Henry Martin y simplemente fuimos a preguntarle a las autoridades deportivas si podían pasarnos de nuevo la filmación gracias muy amable Margarita Estrianese ahí está una vez más la reiteración de la partida se mueven casi juntos los autos los dos mirá ahí se mueve Henry frena y después larga es un movimiento casi se movió antes de largar podemos decirlo claro tuve un pequeño problema se me paró el motor este levanté la mano vi que el procedimiento de largada no se detenía y bueno este arranqué y largué pero no no fue una buena largada tampoco yo quiero ver exactamente si hay otros equipos pero cualquier reclamo hay que hacerlo por escrito verbalmente no tiene ningún valor estamos hablando del adelantamiento de Henry aparentemente lo está repitiendo por televisión yo lo acabo de ver y bueno por la televisión se ve que se adelanta acelera Martín que le hizo buena diferencia ya el Gulli Martínez ya estamos con la bandera verde para Henry Martín cuando Besone anda por el pasta que lastima Tito había recuperado muchísimas posiciones y se fue de largo se tira Furlan en el frenaje pero no puede a ver que pasa no pudo Furlan y ahí están negociando ya la primera curva del circuito con Martín sin problemas delante que te dije yo que era puntero Martín estimado Hankin que dice la deportiva de la CDA penaliza Henry Martín se fue que le despidió otro golpe otro golpe y esta vez le tocó Luciano esto es la final de la curva 1 ha golpeado contra el paredón que está en el curvón digamos posiblemente o le ha fallado la frenada o quizá algún roce lo despidió para afuera cómo se pone esto mi amigo porque va a entrar el auto de seguridad seguramente cuando viene con el paragolpe roto el chiqui y se me empezó a manifestar un problema de frenos hasta que por allá en un frenaje venía con Luciano Crespi él me frenó tal vez un cachito antes bueno lo toco ahí sin querer ¿tiene radio tiene radio Henry? no no tiene ¿él sabe de la penalización? sí, sí, obvio si vio el cartel ya va a aparecer la bandera verde verde, verde para Henry Martín líder segundo el Guri Martínez tercero el Mitsubishi la hizo bien Martín en la próxima va a ir a boxe para no perder tantas posiciones pero habrán sido tres o más de tres las que dio después que le avisaron yo creo que esta es la tercera si entra la próxima Zafa mientras bien enloquecido Emiliano Espataro queriendo llevárselo por delante ya al auto de Fabián Flaquei Tuero que es apareado por la parte externa por Aníbal Sanirato se van rozando las máquinas quiere aprovechar Urreta si pasa algún incidente delante suyo viene fuerte del onda de Sanirato Tuero va por afuera se van a enganchar y Tuero por ahí no pudo si yo creo que si fue un toque de carrera bueno yo sigo mi línea Esteban se cierra y bueno nos tocamos pero bueno son cosas de las carreras se juega Furlan 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 por adentro se cerró el Guri Martínez hizo otra trayectoria el subcampeón de la categoría que siempre doblaba abierto y en esta lo hizo cerrado claro porque el auto del Guri tiene tendencia a irse un poco más de trompa que el de Gabriel ahí por eso se le abre el auto hacia la parte externa y Gabriel está queriendo ver si encuentra el hueco para poder meterse y por supuesto el Pato como vemos desde adentro atento a todo porque puede pasar cualquier cosa y él está preparado para darse al paso mira Furlan uy como entró Furlan muy justo no se pegó de milagro el Pato tiene que estar muy atento porque Gabriel tiene muchas ganas de pasarlo al Guri pero el Guri tiene el resto en el resto del circuito tiene el auto bien es en ese sector donde está más complicado y Gabriel intenta sobrepasarlo todas las vueltas bandera negra para Henry Martín y bueno estaba incomunicado con el equipo tal vez si yo hubiese recibido la información de que era por la primera largada hubiese hecho la penalización lo que está muy mal es que me marquen la penalización de la largada en la vuelta 14 le está muy cerca Gabriel vamos a ver si en la penada lo intenta el Guri ya está cubriendo la cuerda se abre Gabriel por afuera uy va 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 Furlan va Furlan pero la cuerda la tiene el Guri Martínez y sigue el Guri delante cabeza dura Martínez va Furlan se lo llevó por delante se lo llevó por delante Furlan claro fue por afuera se tiró por adentro Martínez Guri ¿qué pasó con Gabriel Furlan? no sé se piensa que tiene mejor auto lo que tiene es un auto más liviano y bueno no sé por dónde habrá querido pasar me arruinó la carrera y pero bueno son cosas de carrera y hay que pensar en la próxima ahora desde afuera lo podemos ver claro el auto de Guri aparentemente de golpe de doble como muy despacio ahí adentro eh Gabriel se había metido por adentro y se produce el toque ¿cómo hago para chocarlo? si él no frena o tengo 100 caballos más o o él frena no hay manera de chocar un auto en un sector de aceleración él frena y se cierra la maniobra la hizo tres veces está la cámara a bordo la verán ustedes la cuarta dije basta no puedo venir toda la carrera lo respeté 25-30 vueltas de la carrera hasta que yo tengo que buscar mi carrera él no puede hacer eso la verdad que la maniobra nos deja realmente la duda vemos la aproximación vemos desde adentro ahí está cuando el auto el auto de Buri queda adelante el auto de Gabriel la curva es como para continuar acelerando una vez que entraron ya tienen que ir acelerando los dos coches hacia afuera pero atención que se acaba también el líder era Furlan porque hay penalización para Gabriel penalización para el auto 13 de Gabriel Furlan y los comisarios el síndrome de de los punteros la penalización la ligó Ponce después Martín ahora la ligó Gabriel Furlan por el toque al Gurí Martínez deberá pasar por el sector de boxes hay nuevo líder señores en el TC 2000 desde las próximas vueltas será el pato Juan Manuel Silva ya está segundo Juan María Traverso en la pista tercero Flaqué es Pataro que le sacó el auto a Flaqué quiso intentarlo por afuera pero no pudo y Flaqué se defiende muy bien el piloto San Juanino que está ubicado en la tercera posición viene echando humo Flaqué hay una pequeña columna de humo en el auto de Flaqué se complica ahí me preocupa porque Emiliano me toca de atrás y bueno el paragolpe empieza a tocar en la goma adentro del habitáculo se llena de humo no, toqué un cachito en la horquilla pero para molestarlo para molestarlo pero no pasó nada pero bueno fueron dos, tres vueltas hasta que se gastó el paragolpe y la goma deja de rozar pero no dejó de preocuparme se le rompió la goma bueno viene lento Cacá y va a perder posibilidad de sumar puntos para el campeonato y sigue nomás el brasileño duro el brasileño pero va a ser un trompo uy casi casi se lo llevan puestos Singolani y ahora Ponce de León y allí quedó Carlos Cacá bueno el brasileño cuando va muy lento el auto de Singolani se va quedando Daniel buscando la séptima victoria consecutiva para un Honda en el Oscar Alfredo Galvez reitero ganaron en el 9 en el 7 en el 12 y ahora la quieren hacer en el 8 38 vueltas última para el Pato que se persigna digo ahí va buscando la victoria no ganaban el TC 2000 desde el 1 de agosto del año pasado cuando corría la categoría en el Oscar Alfredo Galvez en la segunda carrera este piloto que tiene el número 1 que va corriendo la carrera número 83 en el historial del TC 2000 que debutó el 13 de marzo del 94 en Rosario nacido hace 27 años en resistencia Chaco se va a llevar la victoria será el noveno ganador del año Silva el Pato Juan Manuel que si lo achifla el Pato de alegría se va a llevar la victoria va a ganar con el 1 todo al revés le salió en Rafaela aquí le salió todo bien corrió de atrás como solo él sabe hacerlo luciendo el 1 que ganó merecidamente en la temporada pasada es holdado nada menos que por traverso tercero un gran trabajo va a hacer Flaque le queda el último frenaje apretando las manos al volante el Pato concentrado va a buscar la victoria estaba muy tranquilo antes de largar con todas las luces prendidas el Pato gana la carrera claro viene ya realmente contento disfrutando de este triunfo que seguramente tenía la esperanza pero no estaba seguro de poder lograrlo sacando la manito ya para festejar con un marco espectacular aplaudan los señores ganó contundentemente gana Juan Manuel Silva va a ganar ganó décima cuarta fecha del CAR en el Harley los Estados Unidos desde la pole largaba Darío Franchitti pegadito a él aparecía la máquina de Paul Tracy que se retrasaba en la primera vuelta quedando vigésimo tercero el primer incidente hubo pocos en esta competencia el que se va de pista es el último vencedor de la categoría Elio Castro Neves el brasileño que casi casi queda en la leca pero después va a retornar su compañero de equipo en el equipo Penske Gilde Ferran el otro brasileño pasa por el sector de boxes hace señas el brasileño tiene problemas con la caja algo que fue moneda corriente en esta competencia del Harley ganó Paul Tracy en una actuación formidable el piloto canadiense que tomó la punta en la trigésima octava vuelta vemos como van peleando los compañeros de equipo Fittipaldi y Michael Andretti el que se va ahora es Memo Gidley el reemplazante de Fontana en la escuadra de John de la Pena la mejor actuación para este piloto nacido en México radicado en los Estados Unidos terminó sexto finalmente ganó Paul Tracy segundo Adrián Fernández que estuvo punteando por algunas vueltas tercero el sueco Kenny Bragg la cuarta ubicación cuando va al sector de boxes Mark Blandel cuarto Roberto Moreno quinto Jimmy Basser y sexto Memo Gidley muchos abandonos en esta competencia llegaron solamente 11 pilotos de los 25 que largaron el campeonato tiene Andretti cuando va al sector de boxe Cristiano Damata y se lleva a todos los mecánicos por delante decía Andretti 125 puntos Moreno es el nuevo segundo 112 Gilde Ferran tiene 106 Adrián Fernández 103 y Kenny Bragg 102 sexto quedó Tracy con la victoria de ayer con 100 puntos la próxima fecha el 3 de septiembre en el callejero canadiense de Vancouver los inconvenientes para Damata que también iba a tener problemas y debía desertar Darío Franchitti no pudo arribar finalmente a la bandera cuadros cuando era uno de los candidatos a la victoria otro de los punteros el colombiano Juan Pablo Montoya también tuvo inconvenientes insalvables con la caja de velocidades Alex Tagliani con la máquina azul estuvo buena parte de la carrera delante también debió desertar por la caja y este es Michael Andretti el puntero del campeonato que se bajaba de este vehículo dando por finalizada la competencia en la escuadra de Newman Haas mala fortuna para Andretti que de todas maneras conserva la punta del campeonato con 13 puntos de diferencia sobre Roberto Moreno la bronca de Andretti otra vez será Michael la próxima recordamos en Vancouver la tierra del recordado Greg Moore Juan Pablo Montoya que nos muestra este circuito permanente norteamericano saca el volante y no va más para el campeón de la categoría más popular de los Estados Unidos Paul Tracy que pasa por el sector de boxes la última parada del canadiense antes de cantar victoria en el Harley circuito en el que no triunfaba desde hace 6 temporadas debemos decir que también en este trazado corrió la fórmula Atlantique el Rafaelino Martín Basso fue tercero y está también en esa posición en el campeonato con 103 puntos el festejo del equipo Cool Green victoria inobjetable para Paul Tracy 12 6 8 8 12 20 20 22 23 21